qué tal cómo les va nuevamente acá con nuevas ideas de puntos a crochet miren qué belleza este punto se llama abanicos con piquito estos serían los abanicos y acá tenemos los piquitos tejidos miren qué precioso ideal para tejer una hermosa blusa esta puntada bueno comenzamos con los materiales y el paso a paso bueno para mostrarles cómo tejer esta bonita puntada de ganchillo voy a utilizar este hilo de algodón es un hilo de algodón 100% acá en la argentina este tipo de hilo se le llama algodón peruano tiene un pequeño brillito y la hebra tiene un espesor aproximado de 1,5 milímetros es precioso para tejer tanto prendas de vestir como adornos para el hogar para este tipo de hilo vamos a usar un ganchillo de 3,75 milímetros bueno comenzamos con el paso a paso de esta bonita puntada bueno para comenzar les comento que este punto es múltiplo de 12 miren qué belleza que queda entonces vamos a hacer 36 cadenitas con estos dos dedos paso la hebra por acá sostengo introduzco el ganchillo tomó la hebra sacó los dedos y ajustó tengo mi puntito deslizado para comenzar a tejer 36 cadenitas comenzamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y es siempre tratar de tejer las parejitas y no muy ajustadas porque luego tengo que tejer dentro de cada una de esas cadenitas hacemos 36 y les muestro la puntada bueno acá tejimos 36 cadenitas es múltiplo de 12 más 1 entonces vamos a tejer una cadenita más una para la base hay una vez que tejer esas dos últimas cadenitas salteó una y en la que siguen está ahí tomó hebra y tejo un punto bajo muy bien ahora voy a tejer 5 cadenitas al aire 1 2 3 4 y 5 una vez que tejimos las 5 cadenitas que tejimos las 5 cadenitas al aire cuento 3 cadenitas en la base 1 2 y 3 y la salteó en la número 4 en esta ahí tomó hebra y hacemos un punto bajo muy bien vuelvo a tejer 5 cadenitas al aire 1 2 2 3 4 y 5 vuelvo a repetir lo mismo salteó 3 cadenitas de la base 1 2 y 3 la salteó en la número 4 que sería en esta ahí tomó hebra y hacemos un puntito bajo muy bien volvemos a tejer 5 cadenitas 1 2 3 4 5 vuelvo a saltear hebra 1 2 y 3 cadenitas salteó en la base en la número 4 ahí tomó hebra y hacemos un punto bajo repetimos lo mismo tenemos que hacer así hasta llegar al final y cuando lleguen al final les va a coincidir justito de dejar las tres cadenitas y tejer en la cuarta repetimos esto hasta el final y les muestro la vuelta que sigue acá les muestro tejí las últimas 5 cadenitas cuento la base 1 2 y 3 y justito en la primera cadenita que habíamos hecho al comienzo ahí tomó hebra y tejemos un punto bajo muy bien giramos el tejido la hebra que siempre me quede del lado derecho para comenzar a tejer y ahí comenzamos con la segunda vuelta acá hacemos 1 2 y 3 cadenitas que van a representar un punto alto y ahora voy a tejer una y dos cadenitas para la parte superior o sea viéndolo así sería para esta parte y acá en el centro de este aro que habíamos hecho ahí tomó hebra y hacemos un punto bajo muy bien ahora me pasó a tejer dentro de este otro arco que tenemos ahí vamos a comenzar a hacer el abanico lazada ingreso ganchillo tomo hebra estiro saco 2 y 2 un punto alto lazada ingreso ganchillo tomo hebra estiro saco 2 y 2 segundo punto alto tenemos que tejer acá ocho puntos altos ya tejimos 2 nos faltan 6 entonces continuamos 3 4 5 6 6 7 7 y 8 luego de esos 8 puntos altos vamos a tejer un punto bajo en este arquito que sigue en esta parte acá en el centro ahí tomo hebra y cierro ese abanico con un punto bajo viéndolo de frente queda así pasamos acá hacer cinco cadenitas y formamos un abanico acá uno dos tres cuatro y cinco cierro este abanico acá ahí perdón esta vez este arquito cierro acá tomo hebra y hago un punto bajo visto de frente de frente va quedando de esta manera acá vuelvo a hacer el abanico como hicimos acá de ocho puntos altos comenzamos 1 2 3 3 4 3 5 5 6 6 6 7 7 vamos a sacar un poquito la hebra del ovillo 7 8 8 ahí tenemos los 8 puntos altos de este segundo abanico lo voy a cerrar acá en este espacio que sigue con un puntito bajo y acá vuelvo a tejer este arco como hicimos acá de 8 cadenitas de perdón de 5 cadenitas 1 2 3 4 5 5 cierro acá los arcos siempre van a hacer de 5 cadenitas muy bien acá vamos a tejer el tercer abanico entonces lazada ingreso ganchillo tomo hebra saco 2 y 2 primer punto alto ahí van 2 3 4 5 6 7 7 7 8 este es el tercer abanico que hacemos en esta muestra 1 2 y 3 acá cerramos ahí con un puntito bajo acá tejemos una y dos cadenitas como hicimos acá que dijimos para la parte superior y ahora tejemos un punto alto en el punto bajo que teníamos acá en el punto bajo que teníamos acá en la fila anterior ahí vamos a tejer un punto alto entonces nos queda igual que en el comienzo que habíamos hecho tres cadenitas que representaban el primer punto alto y dos cadenitas para la parte superior así se va formando este punto abanico con piquitos la vuelta que sigue es donde se hacen los piquitos ahora les muestro cómo comenzar en la vuelta con los piquitos siempre que comencemos vamos a hacer una cadenita y ahí donde habíamos terminado el punto bajo en la fila anterior ahí tomo hebra y hago un puntito bajo perdón un punto alto habíamos hecho acá a donde terminamos el punto y hacemos un punto bajo y ahora comenzamos a tejer sobre cada punto de estos que hicimos sobre estos ocho puntos vamos a tejer un punto alto también pero le voy a tejer un punto alto en la fila y le vamos a tejer nuevamente un punto bajo y vamos a tejer en la fila y ahora le voy a tejer un punto bajo Ahí nos queda el piquito formado. Pasamos al segundo punto alto de este abanico, lazada. Ahí, que es el segundo, agarrando ahí las dos hebras, tomo hebra, estiro, saco dos y dos. Ahí voy a hacer el otro piquito. Uno, dos y tres cadenitas. Y vuelvo a cerrar ese piquito, no agarrando acá las dos juntas, sino que agarrando solamente esta de acá del punto alto. Ahí, tomo hebra y hacemos un punto delgizado. Ahí nos quedó el segundo piquito. Nuevamente, lazada y me paso al punto este alto que sigue. Ahí. Tomo hebra, estiro, saco dos y dos. Vuelvo a tejer el piquito. Uno, dos y tres. Vuelvo a cerrar ese piquito en esta hebra de acá del punto alto. En esa sola hebra cierro con un puntito deslizado. Repetimos nuevamente, lazada, en el que sigue, ingreso el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco dos y dos. Tejí el punto alto. Uno, dos y tres. Y vuelvo a cerrar ese piquito acá en esta hebra. Ahí. Tomo hebra y hacemos un puntito deslizado y nos quedó el piquito cerrado. Nosotros acá en la fila anterior, en el abanico, habíamos tejido ocho puntos altos. En esta fila tenemos que volver a tejer los ocho puntos altos, pero en vez de ocho piquitos, nos van a quedar siete, porque en el último punto alto no lo tejo. Lazada. El que sigue. Tomo hebra, estiro. Saco dos. Dos. Tres cadenitas. Una, dos y tres. Cierro ese piquito acá. Ahí cerramos con un puntito deslizado. Me paso al que sigue. Ahí. Estiro, saco dos y dos. Una, dos y tres cadenitas. Cierro ese piquito acá con punto deslizado. El siguiente. Uno, dos y tres. Cierro ahí. Cerramos el piquito. Y el último punto alto de este abanico, que sería este punto, ahí mismo, ¿ven? Lo tejo al punto alto, pero acá no le hago piquito. Por eso les comentaba que me quedan siete piquitos solamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hacemos del primero hasta el séptimo. En el octavo no le hago piquito, ¿por qué? Porque voy a tejer un punto bajo en este arco que sigue acá. Lo voy a cerrar ahí con un puntito bajo. Por eso me quedan siete piquitos acá. Seguimos de la misma manera. Ahora les muestro el abanico que sigue, como volver a tejer todos estos puntos altos con piquito. Continuamos tejiendo en el abanico que sigue, haciendo los puntos altos con piquito. Lazada. Fíjense, este sería el primer punto alto de este abanico. Ahí, tomo hebra, estiro, saco dos y dos. Primer punto alto. Ahí hacemos el primer piquito. Uno, dos, tres cadenitas. Cierro esas tres cadenitas en esta parte del punto alto que hice. Ahí tomo hebra y hacemos un punto deslizado. Me paso el punto alto que sigue, que sería este. Ahí, tomo hebra, estiro, saco dos y dos. Ahí vuelvo a tejer tres cadenitas. Dos y tres. Y la cierro, ahí quiero que miren bien, en esta parte del punto, ahí con un puntito deslizado. Ahí me quedó el segundo piquito. ¿Se alcanza a distinguir bien? Continuamos. Dos, lazada. El punto que sigue, que sería este. Ahí, agarrando las dos hebras del punto, estiro, saco dos y dos. Vuelvo a tejer ahí un piquito. Uno, dos y tres. Y cierro ese piquito acá mismo. Tomo hebra y hago una lazada. Fíjense cómo va quedando el punto. Miren qué delicado que queda. Continuamos tejiendo. Acerqué un poquito más el celular que estoy filmando para poder mostrarles más de cerca. Lazada. Me paso al punto que sigue, que sería este. Agarrando las dos hebras del punto. Tomo hebra, estiro, saco dos y dos. Acá volvemos a tejer el piquito. Uno, dos y tres cadenitas para el piquito. En este punto alto que hice recién, en esta parte, agarrando ahí una sola hebra, fíjense en que agarro un ozalá. Ahí tomo hebra y hago un puntito deslizado. Me quedó el piquito formado. Vuelvo a repetir. Lazada. Me paso al que sigue, agarrando las dos hebras. Tomo hebra, estiro, saco dos y dos. Punto alto. Uno, dos y tres cadenitas. Y cierro esas tres cadenitas para formar el piquito. En el punto alto que hice, en esta parte, introduzco el ganchillo. Tomo la hebra y la saco. Punto deslizado. Me paso al que sigue, que sería este. Agarrando las dos hebras del punto. Estiro, saco dos y dos. Y vuelvo a tejer el piquito. Uno, dos y tres. Cierro ese piquito, agarrando esta hebra ahí del punto que hice una sola. Tomo la hebra y hacemos punto deslizado. Me paso al que sigue, que sería este. Tomo hebra, estiro, saco dos y dos. Ahí mismo vuelvo a tejer el piquito. Uno, dos y tres. Y cerramos este piquito, acá en este punto, con un puntito deslizado. Llegamos al último punto alto que tenemos que tejer, que sería este. Lazada, ahí ingreso el ganchillo. Tomo la hebra, estiro, saco dos y dos. En ese último, recuerden, no se hace el piquito. Se pasa a este arco que sigue, ahí tomo hebra y hago un punto bajo ahí. Ven, ahí cerré este abanico. ¿Ven cómo va quedando? Es múltiplo de 12 porque cada abanico así completo utilizamos 12 puntos para hacerlo. Me faltaría hacer, para terminar esta fila, este abanico acá con piquitos y les muestro la vueltita que sigue. Pero quiero que vean cómo va quedando esta puntada. La vuelta que sigue, volvemos a hacer arcos. Les muestro cómo distribuirlos arriba para luego seguir con la misma puntada. Bueno, continuamos terminando esta hilera, así les muestro la hilera que sigue. Seguimos haciendo puntos altos en este abanico con piquitos arriba de cada punto alto. El piquito es de 3 cadenitas y lo cerramos con un punto deslizado donde termina el punto alto. La vuelta que sigue ya se modifica, volvemos a hacer los arquitos para luego comenzar a tejer los abanicos. La verdad que este punto queda muy bonito para tejer diferentes proyectos. Por ejemplo, a mí me encanta este punto para tejer una blusa amplia para que se luzca bien el punto. Recuerden que cuando llegamos al último punto alto del abanico no tejemos el piquito. En realidad nos quedan 7 piquitos y el abanico está formado por 8 puntos altos. Este sería el último que es el que nos lleva el piquito. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piquitos y tenemos 8 puntos altos del abanico. Bueno, acá terminamos esta hilera de piquitos, la vamos a unir. ¿Se acuerdan cuando hicimos acá que hicimos 3 cadenitas más 2 cadenitas acá? En la tercera, que sería esta, si ustedes cuentan, 1, 2, en esta tercera ahí, introduzco el ganchillo, tomo la hebra y tejemos un punto bajo. Ahí cerramos la vuelta de piquitos, giramos el tejido, pasamos la hebra del lado derecho y comenzamos con la vuelta que sigue. La vuelta que sigue, como les comentaba recién, vamos a tejer los arcos. Primero tejemos 1, 2 y 3 cadenitas, representan el punto alto de acá del borde. Ahora vamos a tejer 5 puntos altos para formar un arco. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar 1, 2 piquitos sin tejer en el tercero, ahí en el centro del piquito, fíjense ahí, como eran 3 cadenitas ahí en el centro, voy a tejer 1 punto bajo, formando acá mi primer arco. Nuevamente 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar 1 solo sin tejer acá, estoy en el centro del abanico. Este del centro lo dejo sin tejer y me paso el que sigue acá en este espacio y hacemos 1 punto bajo. Segundo arco. Entonces, en el borde dejo 2 piquitos y tejo el arco. En el medio dejo 1 solo y tejo el arco. Volvemos acá al borde. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 2 no los tejo y acá donde habíamos hecho el punto bajo, uniendo los 2 arcos, los 2 abanicos, vamos a tejer 1 punto alto. Ahí, agarrando las 2 hebras, tomo hebra, estiro, saco 2 y 2. Entonces, este arco me queda separado con un punto alto acá. Vuelvo a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Como empiezo con este otro abanico, dejo 2 piquitos sin tejer y me paso a este, acá en el centro, ahí. Hacemos punto bajo. Vuelvo a tejer acá 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Dejamos este sin tejer y me paso a este otro, acá y tejemos 1 punto bajo. Fíjense que en el arco del medio, o sea, en el abanico del medio, en la parte del medio hago un arco con un solo piquito adentro. Y en los bordes de cada abanico, dejo 2 piquitos adentro. Ahí me va a quedar. Entonces me quedan 3 arcos en cada abanico. Acá nos falta tejer un arco más. 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 cadenitas formamos el arco. Acá llegamos al medio, lazada. Vamos a tejer un punto alto ahí donde hicimos ese punto bajo. Ahí tomo hebra, saco 2 y 2. ¿Se van dando idea de cómo es esta vuelta? Son todos arcos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 2 piquitos en este tercero. Hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1 solo sin tejer. Un solo piquito y me paso a este porque estoy en el centro del abanico. Ahí hacemos punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá llegamos al final. Dejamos estos 2 piquitos sin tejer. Y acá donde teníamos hecho el punto bajo en la fila anterior. Ahí vamos a tomar hebra y vamos a tejer un punto alto. Acá. Fíjense que ahí está marcado. Ahí tomo hebra, estiro y hacemos un punto alto. Y ahí nos queda esta vuelta que hemos formado todos arcos terminada. Para comenzar la vuelta que sigue, volver a comenzar haciéndolos los abanicos. Ahora les muestro la vueltita que sigue. Bueno, acá volvemos a comenzar la hilera de tejer los abanicos. Después de haber tejido estos arquitos, tejemos los abanicos. O sea, hacemos, repetimos esta vuelta. Vamos a hacer 3 cadenitas para subir. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 cadenitas más para la parte superior. Y acá en este primer arco, ahí, vamos a hacer un punto bajo. Ahí comenzamos. Esto visto de frente queda de esta manera. Ahora vamos a comenzar en este arco que sigue a tejer los 8 puntos altos del abanico. lazada, ahí en ese espacio, hacemos 1, 2, 3, son puntos altos. 2, 4, 5, 6, 7, y 8. Una vez que tenemos los 8 puntos altos, pasamos a este arco, acá en este espacio, ahí, a cerrar este abanico, lo cerramos acá en este espacio, con un puntito bajo. Acá voy a tejer un arco, para separar este abanico, con 5 cadenitas, el arco siempre, 2, 3, 4 y 5. Lo cerramos acá, en este otro espacio, a este arco, con un punto bajo. Entonces nos queda este abanico, un arco, y ahora acá, en este otro espacio, de este arco, comenzamos a tejer el otro abanico de 8 puntos altos. Los abanicos tienen 8 puntos altos, son 7 piquitos los que van arriba del abanico, y entre cada abanico, hay una separación con un arco, que los arcos siempre lo hacemos de 5 cadenitas. El punto es muy simple, tenemos que prestar atención en cada hilera, cuál es el punto que corresponde. Ahí tejimos los 8 puntos altos de este abanico, lo cierro acá en este espacio que sigue, con un punto bajo, y acá tejo el arco hasta llegar acá, para separar del próximo abanico. 1, 2, 3, 4, y 5, y lo cierro acá con un puntito bajo. Y acá lo último, tejemos el próximo abanico, pero les muestro cómo va quedando. Fíjense qué belleza de puntada, cómo se aprecia. En la próxima hilera, vamos a tejer los puntos altos con los piquitos. Ahora les muestro igual la próxima hilera para que vean cómo continúa. Acá en el final de esta hilera, cerré, acá en este arco, este abanico, y recuerden, acá al final hacemos 2 cadenitas, y tejemos un punto alto en este punto alto de esta fila, que este punto eran 3 cadenitas. 1, 2, en esta tercer cadenita, ahí, introduzco el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco 2 y 2. Ahí estoy tejiendo el punto alto del borde, que me va a quedar del mismo modo que este punto alto que habíamos hecho acá de 3 cadenitas, ¿sí? Bueno, pasamos a la hilera que sigue, damos vuelta a la labor, y miren qué belleza que va quedando. Y en este tono rosa, que es un rosa bien clarito, la verdad, se aprecia muy bien este punto. Bueno, pasamos a la vuelta que tenemos que hacer piquitos. Recuerden, siempre que comienzan la vuelta que tienen que hacer los puntos altos con los piquitos, acá lo que vamos a hacer es tejer punto, una cadenita, y ahí mismo donde terminamos este punto en la fila anterior, tomamos hebra y hacemos un punto bajo. Ahí. De esta manera comenzamos. Lazada. Primer punto alto que tenemos que hacer acá. Ahí, donde hicimos el abanico. Hacemos el punto alto. Acá hacemos 3 cadenitas, y cerramos esas 3 cadenitas, acá con un puntito deslizado. Primer punto alto con piquito. Lazada. Ingreso el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco 2 y 2. Un piquito. 1, 2 y 3. Cierro ese piquito acá, en esa parte del punto alto, con un puntito deslizado. Pasamos al tercero. Ahí. Volvemos a tejer acá, en esta parte del punto alto, con un puntito deslizado. Así, hasta terminar toda esta hilera, estamos repitiendo la hilera esta de los piquitos. Recuerden que en cada abanico lleva 8 puntos altos y 7 piquitos. El último punto alto del abanico, no tejemos el piquito, porque si no, cuando después en la fila siguiente hagan los arcos, les va a sobrar piquitos y lo tejen. Ahí cerramos, muy bien, punto alto, 1, 2 y 3. Y cierro con punto alto, 1, 2 y 3. Y cierro ahí con punto deslizado. Último punto alto de este abanico, que es este, y ahí no voy a tejer el piquito, como les dije recién, directamente en este espacio. Ahí vamos a unir con un puntito bajo. Vuelvo a tejer los piquitos en esta otra parte. Ahí, o sea, los puntos altos con los piquitos. Ahí volvemos a hacer 1, 2 y 3. Y cierro acá con un punto alto. Bueno, no voy a repetir todo lo mismo, porque si no, se hace muy largo el video. Pero quería mostrarles bien, como queda esta bellísima puntada de ganchillo. Avanzo unas filas más, que es todo repetir lo mismo. Les muestro como queda esta muestra, para que vean el resultado. Bueno, amigos y amigas de Crochet, espero que les haya gustado. Miren qué belleza que quedó esta puntada a ganchillo, abanicos con piquitos. Preciosa. Los invito a que miren el tutorial completo, que podrán tejer ustedes también este tipo de puntadas sin ninguna dificultad. En dos tonos diferentes, para que puedan apreciar cómo queda tejido con cada color. Bueno, hasta el próximo tutorial. Las espero.